Con un acto celebrado en el gimnasio del establecimiento, la comunidad educativa de la fusionada Escuela 1 Isabel Riquelme inició el segundo semestre del año lectivo en el remodelado edificio de calle Maipú con Yumbel tras dos años y medio funcionando en los domos instalados en calle Guttmoller frente a la Plaza de Armas por efectos del terremoto del 27 de febrero del 2010. La ceremonia fue presidida por el alcalde Rolando Rentería acompañado por el director provincial de Educación Udelio Parra el jefe de AEM Raquel Carbajal, el director del plantel Manuel Hidalgo cuerpo de profesores para docentes, padres y apoderados y los felices alumnos. En la oportunidad el director Manuel Hidalgo junto con expresar su alegría y agradecimiento a las autoridades por la materialización de esta moderna infraestructura agradeció la espera de los apoderados para contar con este remodelado edificio educativo. El primer desafío va a ser la parte pedagógica y en eso tenemos profesores experimentados, tenemos profesores con larga trayectoria y también tenemos gente joven, ¿no es cierto?, que va a trabajar también toda la parte artística, la parte deportiva. Vale decir, yo creo que están todas las condiciones de infraestructura, las condiciones de recursos humanos para atender mejor a estos chicos e ir nivelando a aquellos niños que están un poco descendidos. Estamos muy contentos que ya se llegó a la terminación y el principio de una nueva etapa. Nosotros fuimos los pioneros de este asunto, del proyecto, junto con el alcalde y con muchos apoderados más, y nos sentimos hoy día felices, felices de dar un principio. Y espero que lo sepan aprovechar los jóvenes, las nuevas generaciones y los nuevos profesores que deben estar a cargo de esto. Por su parte, el alcalde Rolando Rentería, junto con agradecer el compromiso del presidente Sebastián Piñera, siendo que hoy se está haciendo realidad un anhelo de muchos años, de muchas generaciones, de contar con un plantel educativo cómodo, amplio y funcional, donde profesores, alumnos y apoderados pudieran realizar un trabajo educativo de acuerdo a las necesidades y desafíos de los nuevos tiempos. Un sueño para muchos apoderados, un sueño para muchos alumnos, un sueño para mucha gente que hoy día se está haciendo realidad. La verdad es que estamos muy contentos de lo que está pasando en Linares. En Linares había un respaldo tremendo de nuestro presidente Sebastián Piñera, lo cual nos tiene bastante contentos. Y nos tiene contentos porque si no hubiera sido por el apoyo del gobierno, no tendríamos esto. ¿Cuántos gobiernos han pasado? ¿Cuántos gobiernos comunales? ¿Cuántos gobiernos nacionales? Y que las inversiones las veíamos en Santiago, las veíamos en Concepción, en Talca, en Curicó. Pero hoy día no, hoy día se están haciendo inversiones en Linares, inversiones importantes que van a cambiar el rostro a este Linares que tanto queremos. El acto contó con la presentación de números artísticos y un material audiovisual, el cual a través de la fotografía, graficó los orígenes y apogeos de los emblemáticos establecimientos que están presentes en el inconsciente colectivo de miles y miles de linareses, que desde su fundación en 1844 y 1845 respectivamente, han pasado por las aulas de lo que llamaban cariñosamente como la Universidad de Linares.